Hoy hablaremos del principio de Pascal. ¡Comenzamos! El principio de Pascal es uno de los temas más importantes en la hidrostática. Así es que para iniciar con esta increíble aventura, vamos a recibir con un fuertísimo aplauso a Blaise Pascal. ¡Oigan! ¡Ese no es! ¡Ahora sí! Pascal fue un científico francés y fue el primero en observar el comportamiento de los fluidos. Él era un brillante matemático y un curioso experimentador. Y sabía que las moléculas de los líquidos y las moléculas del aire, por más presión que ejerzan sobre ellas, ya no pueden comprimirse. ¿Y qué creen? Que echó a volar su imaginación. Él tomó un globo de caucho, lo perforó y a cada perforación le puso un tapón. Y en la parte de arriba le puso un émbolo, por donde aplicaría la presión. Después lo llenó con agua y poco a poco empezó a empujar el émbolo para aumentar la presión. ¿Y qué creen que pasó? ¡Así es! Los tapones salieron botando, todos al mismo tiempo y en dirección perpendicular a la base del globo. Lo que significa que la presión es la misma en cada punto del fluido. Y así es como surge el principio de Pascal, que dice que al ejercer una presión sobre un fluido, ésta ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Este experimento recibió el nombre de la jeringa de Pascal. Y si observas, todas las jeringas funcionan bajo este principio. Así como el gato hidráulico, los frenos del carro, los ascensores y diversas maquinarias y mecanismos hidráulicos presentes en las fábricas. Pero una de las aplicaciones principales del principio de Pascal es la famosísima presa hidráulica. Y ésta funciona de la siguiente manera. La presa tiene dos elementos importantes que vienen siendo dos cilindros divididos comunicados entre ellos. Y los cilindros se mantienen llenos de agua o puede ser cualquier otro líquido como el aceite. Y cada cilindro tiene un émbolo, uno y dos. Y si aplicas fuerza al émbolo pequeño, la fuerza va a ser transmitida por todo el líquido impulsando a salir por el émbolo grande, con una presión multiplicada por diez. Ese es el motivo por el cual un pequeño gato hidráulico puede alzar un vehículo. Así es que deja, te presento la fórmula del principio de Pascal, donde fuerza mayor entre área mayor es igual a fuerza menor entre área menor. Demasiado fácil, ¿verdad? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.